Hola, soy Edna Valenzuela, soy abogada colombiana, tengo 26 años y me encuentro en Washington C. trabajando como au pair con la familia de Burr Hansen. Me encontraba en un proceso de extensión para quedarme en año más en el país desde el mes de enero de este año. El 28 de abril fui diagnosticada con cáncer, linfoma. Inmediatamente la agencia Au Pair se enteró de mi diagnóstico, quiso regresarme a Colombia, sin importarles que allá no cuento con un seguro médico que cura mi tratamiento de quimioterapia y que además aquí cuento con el apoyo 100% incondicional de mi familia natural, de mi host family y que logré encontrar un tratamiento médico completamente gratuito con NIH, el Instituto Nacional para la Salud aquí en Estados Unidos, donde no tengo que pagar nada por mis tratamientos de quimioterapia. La agencia Au Pair Care me ha dado la espalda en todo este proceso, pero gracias a un movimiento que nos está generando a través de redes sociales y demás medios, la agencia ha decidido extraoficialmente, porque no me lo han comunicado por escrito, que van a dar un plazo para que yo pueda cambiar el estatus de mi visa. Quiero con esto sentar un presente y decirle a las chicas que no están solas que queremos generar cambios en las reglas políticas del programa y que nosotras lo que queremos es que nos pongan en condiciones de igualdad, que nos respeten y nos valoren. Adicionalmente quiero aclarar que no estoy buscando ningún tipo de retribución económica.